¡Viva la parte alta! ¡Viva! ¡Viva la parte baja! ¡Viva! Y que baile la parte alta y la parte baja ¡Nuestra danza! ¡Viva la parte alta! Tradición y cultura de nuestra tierra diverteña Con la voz, sentimiento y corazón de ¡Nelly Enrique! ¡Vamos a la fiesta, todos a bailar Saquen su pareja y hasta patear Son nuestras dos gentes, se van a encantar Tomando chichita, todas a gritar ¡Hey! La fiesta empieza al amanecer Turcos y quillayas van a sorprender Los tuercitos fritos hay que degustar De chicharros fritos hay que saborear ¡Hey! Llegan los danzantes para festejar Todos los turistas vengan a bailar Barca o a mochito hay que vigilar Toda su grandeza se debe admirar A bailar y a gozar con Nelly Enriquez La diva del folclor Salud, salud con la rica chichita En todo Guamachuco, provincia de Sanchez Carrión La libertad ¡Hola! Vamos a la fiesta, todos a bailar Saquen su pareja y hasta patear Son nuestras dos gentes, se van a encantar Tomando chichita, todas a gritar ¡Hey! La fiesta empieza al amanecer Turcos y quillayas van a sorprender Los tuercitos fritos hay que degustar De chicharros fritos hay que saborear ¡Hey! Llegan los danzantes para festejar Todos los turistas vengan a bailar Barca o a mochito hay que vigilar Toda su grandeza se debe admirar Así se goza en mi tierra Así se baile en mochito Que el quince de agosto en mi fiesta De la Virgen de la Andalgracia Así se goza en mi tierra Así se baile en guamachuco Que el quince de agosto en mi fiesta De la Virgen de la Andalgracia ¡Con la bendición de la Virgen de la Andalgracia! ¡Vamos a guamachuco el quince de agosto! ¡Vamos a guamachuco! ¡Para que lo disfruten los guamachuquinos! ¡En el Perú y en otros países! ¡Nelly! ¡Nelly! ¡Enrique! ¡La diva del focor! ¡Y la danza de los incas! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Bailando, gozando, gozando, bailando, bailando, gozando, gozando, bailando ¡Suscríbete al canal!